Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Polcarrasco, soy del grado decimo uno y en el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la estadística. Espero que les guste mi video. Bueno, la estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir y organizar y analizar todos los datos numéricos y que ayuda a resolver los problemas como el diseño, experimentos y la toma de decisiones. Un ejemplo de esto puede ser el censo, en el cual nos damos cuenta cuántas personas hay en cada municipio y así tomar una decisión. Bueno, principalmente también tenemos por aquí la estadística descriptiva o deductiva. Esta principalmente permite presentar de manera resumida y organizada todos los datos numéricos obtenidos tras el estudio o análisis en particular. Su objetivo por lo cual es describir las características y evitar las generalizaciones. Por otra parte tenemos la estadística inferencial o estadística inductiva. Esta se encarga de estudiar y utilizar las técnicas a partir de las cuales se obtienen las generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completamente obtenida mediante las técnicas descriptivas o también puede ser que su objetivo puede ser a través de conclusiones y observaciones posibles basándose en la información obtenida. Pues aquí les voy a mostrar dos imágenes de las dos estadísticas mencionadas. Espero que les guste. Tenemos los diferentes tipos de gráficos estadísticos, los cuales son diagrama de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, etc. Ahorita les voy a mostrar imágenes sobre los tipos de gráficos estadísticos. Espero que les guste. Gracias.